¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí le vamos a poner otro Si está intacto, vamos a trampear esta ventana Bien Se me hace bastante imprescindible El tema de trampear rápido Los guantes estos, el accesorio de los guantes Llegado tarde ¿Te ha ido loco? Ah, mírale bien Eran varios aquí reparando Obsesión, ¿eh? Cuidado Vamos primero por esta Ya está Uy Vamos a empezar a romper ya, loco Se acabó la broma Porque si no, más vale que nos quitemos las tablitas de aquí rápido Uff Me quedé a las puertas Bloodlust del 1 Bloodlust del 2 Poquito a poco Vamos Vamos Vamos, dame Bloodlust Bloodlust del 3 Ya está Vamos 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 A llevármela A tomar por saco que tengan que venir hasta aquí a ayudarla espadito con las tablas aquí, ¿hay alguien? no let's go cepito por acá vale eres invisible o que amiga? vaya te la voy a formar de esconderse let's go thank you espérate que se ha soltado, que es lo mejor de todo vale, lo cogemos y al siguiente ganso por aquí mismamente necesito cepos este por ejemplo se viene conmigo y lo vamos a poner aquí vale más cepos el de allí, nos ponemos tablita no madre mía eh, ni se ha molestado ni ayudar al compi vale y generadores a full gente bueno vamos ese de allí este de aquí está intacto vamos a poner aquí un cepete me estoy viendo a clodeta ahí ok este pavo tío es el mismo de antes ¿no? se cree que es invisible o algo se cree que es invisible o algo vamos ya 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 tenemos a otro nice soy el trampero loco no sé con quién te están metiendo colgamos vamos a volver a ponerle la ventana no 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 espérate por acá vale vale les veo suben ok donde esta tu coleguita tu coleguita que lo reviento no donde he puesto los cepos antes loco por allí allí es que no hay gancho es lo malo colgamos otro menos vale dos para tres generadores gente no 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 es posible que vuelvan a este hola no 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 vale vale y el otro está aquí muy buena gente si señor si señor el tramperín yo creo que es el último con el que voy a hacer prestigio porque me siento muy cómodo con él y para farmear puntos para los otros killers con los que sí que haga prestigio me va a venir bien tenerlo en buen nivel vale vale entonces yo creo que lo vamos a hacer así vamos a ir haciendo por aquí unos points gente y ahí quedó a muchos os molan las partidas con el trampero a mi me molan más las del killbilly la verdad pero sí el trampero es un killer por el que de hecho cuando empecé a usarlo no me sentía muy cómodo pero ahora sí la verdad ahora sí vamos pidiendo por aquí puntitos fresh igualmente había un pavo que era muy nube loco el que se agachaba delante mía en la hierba tú para que no le viese ay mi madre tú que era el mismo que se ha puesto ahí detrás del armario antes vaya tela ahora points points a lo mejor el pavo ese que estaba ya con un pie en la tumba vacilando ¿sabes? ay dios mío ahí estuvo gente bajamos a rango 8 guillis vale aquí te dije quiénes hemos estado jugando imagino que sería este ¿no? el que se ponía ahí a hacer historias raras de agacharse y demás en fin espero que os haya gustado la partida gente nos vemos en la siguiente hasta ahora bueno bueno gente clínica abandonada instituto conmemorativo Lery partida con Meg Thomas vamos para allá espero que sea del equipo entero bien ha tardado bastante en entrar digo WTF lo mismo no es el equipo entero nos toca jugar una partida de tres personas vamos vamos para allá ya están reparando por aquí joder loquete gg vamos reparando es el doctor vale lleva ruina encima genial vamos a reparar ya este generador guau como he bajado ahí ¿no? ruina y tanatofobia hostia me suena esta build la cola y la partida es contra la enfermera hay que encontrar esto no lo reparamos en la vida loco así que preferiría repararlo yo solo que que baje por dos vamos espero que haya alguien buscando el totem loco totanet encima digi cuando repare esto me voy a buscar el totem vamos 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 ya esta dándole cañita al que va el sotano vamos 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 ¿Le debo ayudarlo o que? Si Aquí está Rápido Volve a pillarle, ese chaval está muerto ya Vale Vale, preparamos Ya me hay ruina Pero hay tan autofobia ¿Viene por ahí? No tardarán en llegar Let's go ¿Se está siguiendo a alguien o algo? Es muy raro lo que no haya pasado por aquí aún Cuidadito, cuidadito Estaba siguiéndole, loco Preparamos esto y vamos a ayudarlo Mierda, loco Justo cuando voy a dejar el maletín Para guardármelo Me sale la revisión Mucho suerte y lo demás son tonterías ¿El sótano también? ¿Pero por qué? ¿Les pilla a todos encima del sótano? ¿Qué hacen, tío? Vale, va ¿Está intentando soltar el pavo o qué? No sé ni llegar al sótano, loco Con eso te digo todo Te curo, my friend Go No te intentes soltarte, ¿o qué haces? No sé ni dónde está Oh, prestigio además Vete, quítalo, quítate Prestigio además Voy a reparar gente Lo bajo No sé si es muy buena idea lo que han hecho Ese muere ya Y se ha de seguir al otro Es un bill, ¿eh? Igual lleva Irrompible para levantarse Vamos a reparar esto y vamos a echarle un cable Vale Vale, go Bien, se curó Y a ese le ha perdido, tiene pinta Al compi O lo está usando de cebo, ¿eh? Puede ser Vale Vale Dos generadores, gente Que lleva alguien por ahí Loco, hay mima Entrando en los armarios En sprint Este pavo no debe tener muchas horas Vaya tela, chaval A ver si le trae para acá Que lleva lo del rango alto Y ahí tú con eso Y ahí tú con eso El compi, ¿por qué no lo ha bajado, tío? Bueno, lo bajo Bueno, lo bajo Va de mal la habilidad Pero será cabrón Vámonos a otro Luce extinta Es posible, ¿eh? Y el compi ese le pilla y muere No estoy pillando esto, gente Habría que buscar trampilla, loco Habría que buscar ya trampilla Vamos a ir viendo Estaba claro que iba a caer Aquí un generador Le coge Vamos a ir escuchando Hasta aquí GG No la veía, loco Qué agobio, chaval No la veía No la veía, gente Vale, pues ahí estuvo Partida de buenos points Vale El pavo llevaba una build Bastante perra, ¿eh? Ahí lo tenéis Rango 1 Tito Dexter Llevaba Para tener El radio de terror aumentado Es decir, estando más lejos Le detectábamos más cerca Vale, espérate Durante una persecución ¿Vale? Y luego los demás casos Se le detecta desde menos ¿Vale? O sea, en 8 metros disminuye Y luego aparte Tiene más campo de visión Hacia los lados Con esta skill Luego la de los motores Que los motores que daña Ya habéis visto Que sería una revisión Bastante cabrona de acertar Ruina Y Thanatofobia nivel 2 Ahí Estaba bastante cabroncete, ¿eh? Este doctor En fin, espero que os haya gustado A la partida, gente Lo vamos a hacer en la siguiente Hasta ahora Bueno, gente Establo, granjita, colwin Partidilla con el Groade Vamos para allá A ver qué tal se nos da Let's go Tenemos obsesión Vale Tenemos Deathstrike Voy a echar un ojo aquí Es posible que haya gente No Por aquí Por aquí tampoco 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 Con la boca La buena anticipation Vemos, go Esto fuera de aquí Esto fuera de aquí Y esto fuera de aquí Ok Ok, let's go Había marquitas por ahí, eh Cuidado Prepararon este Sabía yo Lleva linterna Y no la usas contra mí Yo soy el Groade Loco Además de linterna Llevas un lag cojonudo Mierda Fuera, rompemos Eh, eh Estoy bug, tú Que no me dejabas romper, eh What the fuck No me dejaba ¿Dónde ha ido? Por aquí Me hagan toda la boca Estáis viendo esto, gente Estoy flipando del lag Estoy flipando del lag De este notas Que si lo matamos rápido, tú Y se termina el juego ¿Dónde está, tío? Ah, GG Le perdí Habrá hecho un teleport ¿Sabes? Y ni la habré visto Vale, no están por aquí Ah, aquí sí Por aquí cerquita Vamos a hacer Vamos a hacer Ah Está el malete inquieto Toma en toda la boca, chaval Lager de mierda Dios ¿Qué ha pasado aquí, loco? Si es que me stunea Y ni me stunea, gente Es para flipar Ah, ya no le veo Si es que Está aquí, ¿verdad? Rompemos Mírale, tío Si es que va dando saltos El pavo Y se ve que el juega a gusto ¿Sabes? Buah, aquí está muerto Rolas del uno Es imposible jugar con gente así, tío En serio Me pongo malo Nos metemos aquí en el hueco, gente Que utiliza el desestraigo Vale, he fallado, creo Sotanete Let's go Dos generadores, eh Tenemos que liarla mucho Para hacer algo Este está más o menos reiniciado Pero vamos a volver a dar caña Vamos a mirar este de aquí Que también está bastante ready Bueno, más o menos Está aquí en un armario Creo que soy tonto Let's go Colgamos No, ya el gente arriba Venga, flipao Que he nacido ayer, ¿sabes? Ayer he nacido Están en el de China Sotanete para esto también Viene gente detrás, creo What the fuck Ahí estamos Esto era lo que yo quería, gente Liar la parda Vamos Este se va a quedar aquí Por supuesto Iniciamos esto Lo hicieron mal, eh O sea, lo hicieron de culo Sin dejar irme Sin dejar que me fuese Vamos Bajaron todos ahí a saco Pero es que queda un generador Y hay uno que está En China Mira, 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 mira Me veo Los tengo, gente Los tengo Let's go Let's go GG Buena Ahí estuvo Vale Vale, vamos a ver Voy a colgarle por aquí, gente Para que si tengo cerca A esta también, ¿sabes? No sé si sabrá Donde tiene la trampilla Mira, está aquí la trampilla Amiguito Creo que no la ha visto el otro No la ha visto No la ha visto, no la ha visto Menos mal que vine a este gancho Y no al sotano Menos mal Ya está el sotanete del tir Mira, LOL What the fuck El alma ahí de De Nea, loco GG's, gente Estos rangos ya veis Que va costando más la cosa La gente va muy Focus motores Focus motores Y como no te desprisa O pilles a muchos a la vez Cuando te quieres dar cuenta Está todo reparado Vamos a sacar aquí unos puntillos Y a romper las tablitas de aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están, loco? ¿Las he roto ya? Ni me acuerdo de haberlas roto Ni me acuerdo de haberlas roto Y este no lo había empezado a reparar el compi Mira, ¿Veis? Gente No me deja romperlas O sea, el pavo Ha bugueado el juego Ha hecho inmortales las tablas Así en un momento ¿Sabes? Desde este los Tremendo bug En fin, gente Ahí está GG's Muy buena Vamos a ver cuántos points Bastantes points, yo creo De hecho Ahí estuvo, gente Como estáis viendo Rangos ya respetables En el rango 8 como killer Espero que os haya gustado la partidilla, gente Y nos vemos en la siguiente Lo sabéis Hasta ahora Bueno, bueno, gente Alojamiento sangriento Desguace autohaven Partidilla con Jakey Vamos para allá A ver qué tal se nos da Let's go Vale Vamos a este generador Que está por aquí, Meg Pillarle ahí A ver quién es No le veo Al killer Posible que sea Mikey Trampero, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es, loco? Trampero Vale, bueno Posiblemente darle vueltas aquí al pavo ¿No me ha visto? Tú, qué ciego estás, ¿no? ¿No, loco? ¿No he visto a Meg? Y le ha dado encima Joder No vengas para acá, please Nada de tiempo ni de coña Madre mía Madre mía No se lo cree No se lo cree el Jake Vale, cuidadito Vale, cuidadito No le cuelga ¿Por qué? La obsesión o algo No se, pero me estás dejando sin tablitas aquí en medio Loqueta Mira, con lo de Dwightry Cubramos más rápido Vale, pillo otra vez Vale, me sigue a mí, ¿no? Está loco Nice Vale, va el baúl de arriba, eh A ver si puedo pillar algo Vale, con ella La linternita La pillo Ahora ya sí que cuelga, eh Cuidado La ha soltado luego que le han tirado las tablas o algo o qué Ah, no, es que ha dado a otro Para que no la cuelgue Que vara agarre, va luego, eh Madre mía Todos les ha pillado ahí Uno cae al suelo Ah, mira, lleva eso Buenísimo Ven aquí, loquete, que te curo Te curo, loco Vale Vale Cuidamos Cuidamos Preparamos Acechador es posible de ciervos Joder Joder, vaya lag, ¿no? Trampeando no sé dónde, loco No veo nada por la mierda del gancho esta negra A ver cuándo la quitan, tío No se ve nada Pavo Cuidado Cuidado el cepo ahí, es loco Es que, es que es para flipar esto Gigi, 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 gente Aplausos Aplausos Es que, es que ¿Qué hace aquí el pavo, tú? Vaya auténtico desastre Viene para acá Let's go Let's go Fatal Bueno, yo no estoy en el gancho aún Están todos libres A ver si se pueden curar, loco Que vaya tela, tío, veis My friend O sea, como En fin Ahora uno curado Verás que se lo vuelven a zampar El cepo El ahí está herido Vale, los dos están curados Por favor, que no vengáis Por favor Por favor Verás Verás que viene por el lado del cepo, tú Nice Curarme aquí de una Curarme Pobre Venga Madre mía Y no hay tablitas Apenas La parte clave del mapa Que es la central Vamos a sacar allá Más no vale reparar rápido Voy a curar a la amiguita de allí Me estáis Si Ahora tiene que venir corriendo para acá Me ha visto ¡Vamos! Dos heridos, eh, gente Cuidado No sé cómo lo hacen, tú Pero acá van juntos siempre los que están heridos Y por eso caen dos seguidos Y nos perjudica un huevo eso Voy a reparar Madre mía Termino de reparar y voy para allá Vale, bien A ver si hay una adrenalina, loco Y nos lo marcamos Vamos, vamos, vamos A aguantar Ninguno, genial ¿Bien? Puerta abierta, gente Se ha intentado cubrir ahora a la gente por aquí Oh, la ha pillado No se le suelta, eh De coña, ¿no? Cuérame, loquete Hay que llegar ahí Y yo al de arriba encima, tú Corre, corre, corre Te cubro Oh, para allá Para allá, loco Dios mío, tú ¿Estamos locos o qué? Me están haciendo pasarlo mal esto, ¿sabes? A ese no le bajamos ni de coña Ya os lo digo Ya no da ni tiempo Está ciego, está ciego Se ha quedado todo ciego El pa... What the fuck, tú Buena, buena, gente Madre mía, me lo han hecho pasar mal, eh, gente Sinceramente Dos pepitas Brutal No, dos pepitas, ¿no? ¿Por qué? Estos eran dos pepitas de reglamento Vamos No lo entiendo, tío Eran buenos rangos I don't know De hecho, 23.000 Se ha marcado este, eh Marquis En fin, espero que os guste la partidilla, gente Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, bueno, gente Pues esta han sido todas las partidillas de hoy Ya sabéis, si os ha molado el vídeo No os olvidéis de apoyarlo Con vuestro likazo Vuestro comentario Suscribiros si no lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye